Ahora continuamos con más saboreando la mañana y vamos a conocer el significado de la estrella de Belén que justo en esta época se iba a ver mucho más claro, pero claro me parece que era Scúpiter y otro planeta pero bueno, veamos el significado de la estrella de Belén La estrella de Belén según el Nuevo Testamento de la Biblia es el astro que guió a los tres reyes magos del oriente al lugar del nacimiento de Jesucristo La estrella simboliza el nacimiento del niño Jesús, hijo de Dios por esta razón que en la Navidad cuando se conmemora este hecho se coloca sobre el árbol de Navidad la característica estrella de Belén La estrella de Belén representa para los cristianos la luz, la esperanza y la fe que guía sus vidas como creyentes tal como guiaron a los famosos tres reyes magos Melchor, Gaspar y el Negro Baltasar Es por ello que es uno de los símbolos más importantes para la celebración y conmemoración de la festividad de Navidad La estrella de Belén ha sido estudiada tanto por teólogos como por astrónomos con la intención de descubrir el verdadero origen del fenómeno a través del avance científico actual Desde cometas, planetas hasta lluvia de estrellas pero no se ha llegado a un consenso ni a pruebas concluyentes sobre qué puede haber sido la estrella de Belén Es por ello que cada año miles y millones de personas alrededor del mundo se reúnen con sus familias para celebrar estas fechas tan especiales alrededor de la estrella de Navidad ya que es uno de los símbolos más importantes en esta fecha ¡Oh! ¡Oh!